...porque genera un pacto la declaración que entrega el papá de la menor que estaba a cargo en este caso de su casa. Vecinos llaman justamente a eso de la una de la mañana al personal de carabineros para dar cuenta de que en este caso se estaban escuchando ruidos molestos y que algo se estaba originando en esa vivienda en particular. Luego de varios llamados, dicen que no fue solamente un par de vecinos, sino que fueron varios avisos, llega carabineros a este domicilio de la comuna de Maipú y solicita quién es el propietario de la casa. En este caso es un adulto. Sin embargo, me llama curiosamente la atención las declaraciones que entrega este hombre al decir que la persona que estaba a cargo de esa fiesta clandestina en ese momento era su hija. Yo no sé si la quiso delatar o no, pero de que dijo quién estaba a cargo de la fiesta clandestina era ella. Y ella había organizado en este caso una fiesta, un encuentro social, una reunión social, donde había alcohol de polmedio, en donde invitó a 15 personas en paz. Eran 8 mujeres, eran 8 hombres. Y en este caso, ¿qué pasa, Gonzalo? Y aquí es donde uno dice el sistema también funciona lento, porque son tantos los irresponsables que transcriben estas medidas sanitarias que finalmente no quedan detenidos, sino que solamente percibidos por el artículo 26, Gonzalo. Aquí aprovecharon que no estaban los papás. Ahí se armó el carrete. ¿Esa fue un poco la cosa? Mira, es que llama la atención, porque las declaraciones que entrega la primera persona al propietario de la casa, cuando Carabineros llega y quien abre la puerta es un adulto, el papá de esta chica. Entonces le preguntan qué está pasando, que nos llegaron denuncias por ruidos molestos, y él dice, yo no tengo nada que ver, yo le entregué la casa a mi hija, y justamente es ella la que está organizando esta fiesta clandestina. Entonces, de primera lectura, responsabiliza a su propia hija de este hecho que no se puede realizar, sobre todo que si estamos en toque de queda, pasada a las 10 de la noche, no se puede realizar ningún tipo de manifestación ni reunión social. Y lo otro importante es que no se cumple tampoco el aforo. Sabemos que al interior de la casa pueden haber 5 personas, y en este caso, Gonzalo, había 16. Dani, perdón Gonzalo, en este caso, sabemos si es la primera vez aquí, nadie tenía antecedentes de nada, porque si una mamá va y da toda la información y dice que la hija era la que estaba a cargo, o sea, de Frentón, la inculpa, no sé si habrá sido la primera vez que esto ocurría. Mira, en este caso en particular, no había ningún reincidente. Hemos visto en otros casos donde sí, vuelven a cometer el mismo delito dos veces o incluso más veces. En este caso no, al menos. Dani, mira, me quiero quedar con esa imagen, no sé si vieron uno de los detenidos. ¿Iba saltando? Es como saltando, o sea, yo creo que es la mejor muestra de que no les interesa, pero absolutamente nada, sabiendo que hay cámaras porque está de noche, entonces se le da en un foco. Yo dije, doctor, voy al tiro con usted. Ojo con lo siguiente, y a veces toda la información que entregamos, el hecho de tener comisaría virtual al doctor desde el punto de vista médico, lo que hablamos, nuestro material, parece a veces majadería, que repetimos muchas cosas, pero así todavía hay cosas que no están claras y quedan dudas. No solamente tenemos que fijarnos en los carretes como estos, sino que en reuniones que excedan los aforos. Les cuento un caso muy cortito de una persona muy conocida, una amiga. ¡Pam! ¿Qué hizo? Ella pensó que la máxima capacidad de invitar personas en el aforo máximo era 15 personas, ¿ya? Estaba de cumpleaños su hija, su niña, chica, y le hizo el cumpleaños. Pero invitó a 15 además de la familia, ¿ya? Excede el aforo. ¿Qué le pasó? Llegó a la Ceremi. Sumario sanitario. Tonto parte. Tonto parte en la casa por el cumpleaños de la cabra chica porque excedió el aforo. Y sumario sanitario. No solamente son los carretes, ojo con eso, hay que fijarse, son 15 personas incluidas en grupos familiares. Pero tenés en fase 3. Es importante, va a depender de la comuna que yo viva. Si yo vivo en una comuna en transición, son solo 5. Contando la familia. Exacto. Y sábado y domingo todo restringido. Si estoy en preparación, son 15, pero el lugar ha abierto. Entonces también va a depender mucho eso. Y como estábamos viendo en la fiesta clandestina, los 16 porfiados, los 16 pasaron a control de detención. Ojo con eso. Allá la fiscalía normalmente está pasándolos a todos a control. Es decir, pasan toda la noche detenidos y al día siguiente son puestos a disposición del tribunal. Entonces, ojo con eso. Ya no es tan que lo van a citar a la fiscalía nomás, no. Lo están dejando al pasar al día siguiente a control de detención. Y ojo con los aforos, porque ya son hartos casos en los cuales la gente se pasa por desconocimiento y le sucede que le instruye un sumario sanitario. Sí. Oye, ¿vamos a la Serena? Vamos a la Serena. Una duda para la Daniela, porque hablan de 16 personas. No sé si es tonta mi duda, pero son 8 mujeres, 8 hombres. Y el papá era parte de los 16 o eran 17 y el papá... No estaban. Eso es que es lo que se aprovecharon, que los papás no estaban. Pero el papá abrió la puerta. La mamá después abrió la puerta y dijo que estaba al cargo, ¿no? Sí. Bueno, es que... ¿Me están escuchando? Sí. 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 Es que esa es una muy buena duda, doctor Ugarte, y es donde a mí me causa curiosidad, porque el papá se desentiende. Yo no sé si había otro hogar al interior de la casa y quizás eran dos viviendas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quien salió a hablar es el padre y dice, yo no estoy a cargo de ellos, es mi hija. Y ahí lo dejó todo, doctor Ugarte. Sí. Ya no es que los hagan hacerse cargo. Por temas sanitarios, los papás nos lavamos las manos con frecuencia. Debería haber ido el papá también dentro de los 17... Es verdad.